Buenas tardes doña Paz. Buenas tardes. Fíjese que vengo que conseguí una papeleta para ver si vota por el presidente Santiago Zúñiga que se va eligiendo ahorita. Ah, está bueno entonces. Sí. Quiero ver si nos ayuda ahí para que vote por él. Cómo no, está bien hecho. Entonces ahí está, mire el marcador para que marque. Vamos a marcar abajo de la fotografía del apóstol Santiago. Ok, ahí marque. Que va para presidente. Sí, para presidente va. Va para presidente. Mire vea, aquí la estamos viendo como ella está marcando para el presidente Santiago y cree usted que va a ganar. Sí, sí va a ganar. Va que va a ganar. Ajá. Va a ganar porque este apóstol Santiago tiene gente. Va que tiene bastante gente. Sí, tiene gente y va a ganar. Ah, pues hay que apoyarlo, verdad. Hay que apoyarlo, lo vamos a apoyar. Sí, está bueno. Ya marque yo abajo de la fotografía del apóstol Santiago. Ajá, ahí va el voto para él. Sí, ahí va el voto para él. Ok. De mis manos. Bueno, verdad, como podemos ver aquí, ella ya marcó, verdad, donde tenía que votar. Ahí está, mire vea, para que lo miren. Sí, que lo mire todo el público, que lo miran a él. Sí, claro. Y que me miran a mí también. Ok. Ahí está que ella marcó por el que va para presidente Santiago Juni. Bueno, pues, va a ganar. Gracias.